Parece increíble, pero esta es recién la segunda semana desde la vuelta a la competencia, recién antes de grabar, estaba repasando un poco las fechas y recordando fundamentalmente que el clásico, el primer partido después del receso fue el 20 de julio, pasaron apenas 10 días, 3 partidos de por medio, y esta situación expectante que se renueva. Yo decía, y lo reconocía después del gran triunfo en Rosario contra Central, que después de la salida de Puseto, la verdad es que me costaba imaginar un presente en que Huracán pudiera sostener su ambición y el sueño, la ilusión de pelear cosas importantes, a sabienda de que era un mercado de pases muy dificultoso, de golpe anímico, que significaba la salida de la bandera, y hoy creo que el paso adelante lo da el plantel, que esa muestra de competitividad, de ambición, que tuvo también para sostenerse fuerte mentalmente en los primeros dos partidos contra San Lorenzo, con todo lo que implicaba la carga emocional de volver a competir en un receso que no fue de adaptación física, ni mucho menos, la verdad es que no hubo casi tiempo de preparación, y con estudiantes de local, todavía acomodando el equipo, y me parece que la respuesta futbolística de Rosario tiene que servir para un plus en estos dos partidos que se vienen, contra Racing, en la vuelta al Ducó, escenario, momento ideal para volver al Palacio, sábado 20-30 con arbitraje de Facundo Tello, y después contra River, que parece va a volver a tener a Gallardo en el banco de suplentes, pero eso será la historia de la semana que viene. Quiero aprovechar esta semana normal, si se quiere, después de la vorágine y lo vertiginoso que fue la semana pasada con tres partidos y toda esta cuestión, donde todavía con un mercado abierto, Huracán se sostiene y parece que la cosa va, fluye, y yo creo que es lo mejor que le puede pasar, a pesar de la amenaza latente de que siempre está resonando la chance de tener que transferir a un jugador, los dichos de Kudelka, en Rosario, con nosotros en Al Huracán, creo que fueron importantes, para ratificar el mensaje que dejó en mayo, ya en mayo, en víspera de lo que iba a ser el parate, Kudelka decía, si no hubiera mercado de pases, yo sería el hombre más feliz del mundo, hay que cuidar al plantel, que es una copa de cristal hermosa, pero frágil. Lo dijo en mayo, lo ratificó, finalizando julio, en estos últimos días, y creo que es el mensaje más importante para Huracán en este momento, iniciando, o mejor dicho, cerrando el primer tercio del torneo. Estoy ahí con el doble parámetro entre el 25% del campeonato, que ya se ha superado, estamos rondando el 30% seguramente, no hizo el cálculo, pero andaremos por ahí. Y este cierre del primer tercio, con la fecha 9 del sábado, creo que es también para tener en cuenta que si Huracán sale airoso de los próximos dos compromisos, verdaderamente va a estar dando señales importantes de que tiene con qué ilusionarse, tiene con qué pelear, y por lo tanto debe preservarlo. Ese deberá ser el trabajo para la dirigencia. Hoy día hablamos el lunes con Gustavo Mendelovic en HDH respecto a esto, a los dichos de Kudelka, a cuál es la sensación también interna por parte de la dirigencia ante lo que viene siendo la liga profesional. Creo que indiscutiblemente Huracán retomó el buen camino, Huracán está dando señales de continuidad y de ser un equipo fuerte, duro, que tal vez haya perdido peso ofensivo y está buscando todavía, a partir de la puesta a punto de Guanchope, un reemplazante en la zona de finalización, todavía también buscando incorporar un delantero más, pero el equipo pelea y lo hace muy bien. Nosotros tenemos que tener cero ansiedad, tranquilidad, partejante un montón. No hay nada, no hay ninguna propuesta, estamos tratando de sostener todo. Sabemos que va a ser difícil. El equipo anda tan bien que están permanentemente preguntando por algún jugador. Y una transferencia de Copo G se haría que destregue un poco. Sí, está en carpeta, traer un 9 para el equipo. En esto de la composición del plantel, dos, tres alternativas por puesto, ¿cómo está en este mercado de pases usted, en lo particular, en el armado, en delinear lo que puede llegar y también en función de lo que puede llegar a salir? ¿Qué le transmite la dirigencia? Bueno, yo estuve muy atento en ese aspecto hasta una semana antes del campeonato y ya después mi cabeza fue para el equipo. No me puedo meter todo el día en eso porque si no me va y me viene para todos lados. Los dirigentes saben desde siempre que en la medida que el plantel, por la causa que fuere, el requebraje, vamos a bajar un nivel sin ningún tipo de dudas. Así que bueno, no. ¿La copa de cristal cómo está en este momento? Se pregunta el hincha. Un poco. Pero sirve, se puede tomar sin cortarse. Bueno, ahora sí. Como siempre les pido, dejen su me gusta, su comentario, su opinión. Ya saben que suma un montonazo. Si tienen la posibilidad de colaborar con Cafecitos, también va a ser más que bienvenido para que sigamos con esta clase de contenidos, no solamente en la previa y pospartido, sino también con informes y, por supuesto, la actualización de cada una de las informaciones que se van dando en este momento de mercado de pases y también, por supuesto, con el torneo. Bueno, en el aspecto futurístico, Tobio ya está a la par del plantel. Una muy buena noticia. Por otro lado, Wanchope sigue trabajando con los kinesiólogos, intentando estar contra Racing el sábado. Difícil. Me bajan un poco lo que tiene que ver con la ansiedad de la vuelta de Ávila en ese sentido. No lo quieren apurar. No quieren que se resienta. Lo quieren acompañar en ese proceso de recuperación de la distensión muscular que estuvo en el solio, pero no me lo descartan. Así que seguramente todavía quedan algunos entrenamientos para poder evaluarlo. Me decían, de hecho, estamos a martes, el partido es el sábado. Falta bastante todavía. Queremos evaluarlo bien. En el caso de Comar, todavía esperando por algunos resultados más. Esto tiene que ver y entenderán la cautela a título informativo de uno, que es el que pone la cara e informa y cuenta. Pero también me parece que corresponde, después de varios días, actualizar un poco más cuál fue la situación. Se le detectó con la revisión médica una anomalía cardíaca. Él ya tenía un tema preexistente por una arritmia que detectó el cuerpo médico de huracán que se había acentuado. De hecho, cuando se le notifica al cuerpo médico de central, donde estuvo jugando, se vieron sorprendidos porque no se había notado nada que fuera un agravante, una situación que hubiera empeorado en el verano cuando se le habían hecho los estudios de rigor en el comienzo de temporada. Los estudios complementarios que le están realizando, ya con especialistas también, marcan que con una medicación podría resolverse. Así que esto tendría un final positivo. Se ha priorizado el aspecto humano, que me parece que es en definitiva lo que corresponde y afortunadamente no hay que lamentar nada. Y si todo va bien, y ojalá así sea, se resuelve en los próximos días con esta medicación. Por supuesto que antes de volver a exigirse de lo físico, ni que hablar de competir, van a hacerle otros estudios como para ver qué ha pasado en estos días después de este tratamiento que, insisto, creen que puede evitar cualquier cuestión mayor. Así que ojalá que así sea y por supuesto también me parece que vale destacar lo que ha sido el criterio, que ha utilizado Huracán como institución y por supuesto ni que hablar el cuerpo médico de lujo que por suerte tiene el club. Me parece también que en relación a esto del mercado de pases y con lo que dice Kudelka de me quedo como estoy, si para comprar tengo que vender, me quedo como estoy, es su mensaje. Creo que es para emparentar incluso con el momento del país de Pereira que hoy nos vemos todos sorprendidos y está buenísimo también que incluso reconozcamos que está por encima de lo que venía demostrando. A ver, cuando hay un mérito en un jugador que no viene cumpliendo un buen papel y después revierte esa imagen y se convierte en un jugador importante que puede rendir confiable, bueno, eso también hay que mencionarlo. Y me parece que es lo que está pasando con el payo. Hay un consenso general también en reconocer esa evolución en su rendimiento individual. Volvió a la casa de gran hermano, de hecho en HDH. Y por otro lado, el momento de Fattori. Esto del Fattori del 2022, el Fattori del torneo con Davove, que fue de lo mejor de Huracán en ese campañón, me parece que lo que hace es ampliar un poco la competitividad del plantel, mejorar a los que son titulares, porque en definitiva, si Tobio y Fattori están por perder su lugar, tendrán que hacer lo necesario para que Kudelka los sostenga dentro de la luce inicial y eso va a hacer a un equipo mucho más competitivo internamente. Eso va a hacer a Huracán, en definitiva, cuando tenga también a Wanchope Ávila, pueda tener más opciones para el segundo tiempo, ante cualquier eventualidad. Y es algo que le pasó también cuando en su momento, en la seguidilla de partidos, contra Barraca Central, si no me equivoco, con Platense y alguno más, en los que no contó con Galinde, que no tuvo a Echeverría, que había sido expulsado a Larcón, pueda seguir dando la cara, pueda seguir de la misma manera, con la misma esencia, más allá de los cambios de nombre. Creo que eso es un factor trascendental que lleva a que Kudelka pueda confiar en lo que tiene y no se vuelva loco por seguir incorporando. Más aún si no hay tantos recursos a nivel económico como para traer un jugador que se ponga la camiseta, juegue y traiga soluciones. Ahí es donde aparece también, me parece, aparece también la chance, me parece, de que Cordero tenga otra oportunidad, se lo está evaluando, lo está considerando Kudelka, y en definitiva, yo creo que el primer mensaje de si le va a dar la chance y la oportunidad será si lo convoca para el partido contra Racing. Estaría en condiciones, ya reglamentariamente de hacerlo, lleva prácticamente una semana, de manera continuada, y van a ser diez días para el fin de semana, Cordero trabajando a la par del plantel, y podría ser una opción mientras Guanchope se pone a tono, y demás. Por otro lado, también en cuanto a delanteros, Marcelo Pérez sigue abocado a los Juegos Olímpicos, Paraguay, con él como titular, con él asistiendo hoy, en lo que fue victoria 1-0 sobre Mali, para que avance la albirroja, avanzó a los cuartos de final, se va a enfrentar a Egipto, y está en la llave de Argentina. Si Argentina avanza, y Paraguay también cumple contra Egipto, semifinal, Argentina-Paraguay, con Mbappérez, dentro del seleccionado Wanani, jugó dos de los tres partidos de fase de grupos, como titular, en el primero, en el debut, que fue derrota 5-0, contra Japón, jugó 30 minutos, entró en el segundo tiempo, pero tuvo participación en los tres partidos, la verdad es que no los vi, simplemente vi si había convertido, había tenido alguna asistencia, y demás, por eso me enteré de esto, y hago una síntesis, de lo que fue su participación en fase de grupos. Dejen su me gusta, su comentario, su opinión, una vez más, como ya les dije, ya saben, es gratuito, y suma un montón. Esta semana, antes del partido con Racing, voy a estar contándoles de algunos sorteos, que se vienen en estos próximos días, en el canal, así que, ya saben, si contribuyen, si va todo bien, se acompañan, apoyan, como viene sucediendo, vamos a estar retribuyendo, a la comunidad, que creo que, ya con creces, está exigiendo, demandando, y merece, un regalito, de mi parte, así que, intentaremos cumplir. Gracias.